Hola a todos y bienvenidos a DotTed. Hoy vamos a continuar explorando el patrón de diseño Iterator. En un anterior vídeo hablamos del patrón de diseño visto desde el punto de vista de la banda de los cuatro. Si no habéis visto el vídeo, te lo dejamos por aquí, puesto que te va a ser muy útil para comprender este vídeo. En este vamos a explorar el patrón Iterador, pero desde el enfoque de JavaScript, donde tenemos una característica nativa que nos va a permitir utilizar el patrón de diseño Iterator y comprenderlo dentro de este lenguaje. Repasando brevemente, tenemos que saber que el patrón Iterator ofrece las siguientes ventajas. En primer lugar, abstracción de la estructura interna. Es decir, el patrón Iterator nos permite recorrer colecciones de objetos o estructuras de datos iterables sin necesidad de exponer su estructura interna. Esto nos permite ganar en encapsulamiento y modularidad. En segundo lugar, flexibilidad para recorrer colecciones de objetos de manera uniforme. Al proporcionar una interfaz común, podremos recorrer diferentes tipos de colecciones de la misma manera. No obstante, todo nos son ventajas y los principales desafíos de este patrón son los siguientes. En primer lugar, posible complejidad en la implementación. Aunque el concepto básico del patrón Iterator es simple, su implementación puede ser compleja. No obstante, en este vídeo vamos a ver cómo esta implementación internamente en el lenguaje de programación Javascript elimina esta desventaja. En segundo lugar, necesidad de mantener sincronizados el iterador y el agregado. Si el agregado cambia su estructura interna mientras se está recorriendo, puede generar inconsistencia en el comportamiento del iterador. No obstante, esto es algo que de base no vamos a realizar en el diseño de nuestro software. En este vídeo nos sumergiremos en los entresijos de la implementación del patrón Iterator en el lenguaje Javascript. Pero antes de seguir adelante, recuerda que en nuestro canal hemos creado una lista de reproducción exclusiva dedicada a patrones de diseño, donde podrás encontrar prácticamente todos los patrones explicados detalladamente. Así que, si deseas mejorar tus habilidades de programación y diseño de software, esta lista te ayudará a conseguirlo. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Comencemos! A partir de Mascry 6, también conocido como ES2015, se introdujo un nuevo modo de interactuar con las estructuras de datos en Javascript. Las iteraciones. Existen dos conceptos clave para el patrón Iterator. En primer lugar, el iterable, que es una estructura de datos que expone sus datos públicamente de una manera determinada. En Javascript, concretamente, esta interacción está basada en un método clave que tiene como llave el valor Symbol.Iterator. Realmente, veremos que Symbol.Iterator es una factoría de iteradores. En segundo lugar, el iterador, el cual es una estructura que contiene un puntero al siguiente elemento en la interacción. En los códigos mostrados se ve la definición del iterable, tanto si usamos la versión funcional o la versión de clases. Por lo tanto, un iterable debe ser un objeto con una función, iterator, la cual la clave es el atributo Symbol.Iterator. Además, un iterador debe ser un objeto con una función que debe llamarse next, la cual retorna un objeto con las siguientes keys. En primer lugar, value, el actual elemento en la interacción. En segundo lugar, don, que retorna un valor booleano, true, si la interacción ha finalizado, o false, en otro caso. Si nos fijamos en la primera versión del código, tenemos un objeto iterable en el cual tenemos como llave de una función el valor Symbol.Iterator. Esta función debe retornar un objeto, en nuestro caso, iterator, que satisfaga la condición de tener una función next. Esta función debe retornar un objeto con las dos propiedades anteriormente vistas, value y don. En este ejemplo concreto, el iterator comienza en cero, y cada vez que se ejecuta la función next, se incrementa en una unidad este valor, y se retorna el objeto con el valor de value de los pasos por el cual va la iteración. Además, se retorna true o false en función de que se haya alcanzado el paso 3. Si nos fijamos, en la segunda versión del código, la que se muestra a modo de clases, es muy parecido, puesto que se tendrá el método haciendo uso de la llave Symbol.Iterator. Bueno, pues ahora nos quedaría consumir este iterator. Como vemos en el código, solamente tendríamos que instanciar un objeto iterable e ir invocando sucesivamente el método next, donde podríamos ir viendo la evolución del valor hasta alcanzar el valor 3 y ahí detenerse. Y ahora tendríamos que resolver la pregunta, ¿y dónde tenemos iteradores implementados nativamente en JavaScript? Pues cuando usamos la estructura de control for off del lenguaje, ésta estará iterando sobre un objeto iterable y creando su propio iterador. Es decir, que se estará llamando internamente al método next hasta que la propiedad don sea true. Existe una lista de iterables en JavaScript, los cuales están usando los conceptos que hemos presentado, pero de manera nativa. Por ejemplo, en primer lugar, las estructuras de datos Array y TypeArray iteran sobre cada elemento que contienen los Arrays. Segundo ejemplo, las cadenas de caracteres e iteran sobre cada carácter. Por otro lado, los conjuntos, sets, sobre los elementos que están contenidos en este mismo. Los mapas, que iteran sobre cada par de valores KeyValue. Además, otro ejemplo de uso de iteradores internamente en el propio lenguaje es el uso de desestructuring y del operador spread. En el ejemplo, se muestra un Array de números en el cual se ha desestructurado varios números en variables como first, third y last. Pues el código equivalente a ese internamente sería el de obtener el iterador de la estructura de datos Array, en este caso number, y ahora podríamos ir ejecutando el método next y almacenando las variables que nos interesara el valor de la propiedad value. No obstante, esto solo es útil para ilustrar que la desestructuración es azúcar sintáctico del patrón iterador y nada más. Ahora, vamos a tomar el mismo ejemplo en el que implementaremos el patrón iterador, tal y como se describe en el libro de la banda de los cuatro, el cual tenemos un vídeo en el que explicamos el proceso de creación de este ejemplo e incluso otro más avanzado. Así que, si tienes dudas de cómo implementar el patrón iterador, te recomendamos que vayas a ver este vídeo para afianzar conceptos del patrón y luego vuelvas a ti. Comencemos recordando el diagrama de clases de WML de la solución al problema de tener una colección de palabras. En este caso, tenemos una clase llamada Word Collection, la cual define una lista de palabras a través del atributo items y su conjunto de métodos getItens y addItens, que como su propio nombre indica, consultan las palabras y permiten añadir nuevas palabras a la colección. Además, podemos observar cómo tenemos los dos métodos que crean o retornan los iteradores, getIterator y getIteratorReverse, los cuales nos retornan dos iteradores para recuperar las palabras de la colección en un orden u otro. La implementación del iterator se encuentra en la clase AlphabeticalOrderIterator, la cual implementa la interfaz CustomIterator, donde se definen los métodos necesarios para cumplir con el patrón de diseño iterador, tales como Next o HasmoreNext. Además, por hacer un poco más rico el iterador, se incluyen los métodos Rewind para volver a comenzar el iterador y Key para retornar por qué posición está ahora mismo el iterador. Además, disponemos de una clase Cliente que hace uso del iterador. Si pasamos a ver el código correspondiente a la clase Cliente que hace uso justamente de este patrón, nos encontramos que tenemos que invocar a los métodos getIterator o getIteratorReverse para obtener el iterador y posteriormente ir avanzando a través del método Next y HasmoreItems. Esto puede ser muy verboso y lo ideal sería que pudiéramos iterar directamente a través de los elementos del lenguaje. Lo que vamos a intentar obtener es lo que mostramos a continuación. Si nos fijamos, tendríamos la colección WorksCollection, pero en lugar de tener que invocar a los métodos accesores de los iteradores, la propia estructura de control ForOff hace uso internamente de iterador, haciéndonos transparente totalmente la invocación de los métodos Next y HasmoreNext. Con esto conseguiríamos que el código sea muchísimo más claro de leer y el principal objetivo del patrón iterador, extraernos de la estructura de datos, sigue intacto. Solamente que en lugar de usar el diseño clásico del libro, vamos a usar los elementos que el propio lenguaje nos ofrece. Por eso mismo, siempre repetimos que los patrones de diseño son ideas y conceptos y no debemos centrarnos en la implementación concreta o en el lenguaje, sino en el problema que resuelven y tratar de adaptarlo a nuestro caso concreto. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues vamos a ir pasando el código que deberíamos tener tras la implementación del patrón de diseño iterador clásico a su equivalente en JavaScript. Lo primero que necesitamos tener es la clase WorksCollection. En esta clase se encuentra la propia colección usando una estructura de datos, que en este caso será un array, y la clave radica en que tenemos dos métodos que nos retornan los iteradores a través de los métodos GetIterator y GetReverseIterator. Ahí vemos cómo se crean las instancias de los iteradores Custom, Alphabetical, Order, Iterator con diferentes configuraciones. Y ahora veremos cómo el código evolucionaría para tener la solución nativa. El cambio radicaría en que ya no necesitamos tener los métodos que nos construyen los iteradores, sino que creamos una función que nos retorna un iterador usando la llave Symbol.Iterator. El tipo de datos Iterator es propio de JavaScript, el cual es tipado a través de TypeScript. Este primer método nos retorna una instancia del iterador NativeAlphabeticalOrderIterator. Es decir, en este método estaríamos retornando una instancia de un iterador concreto. Por otro lado, el método Reverse lo que nos retorna es una estructura iterable. Una estructura iterable, si recordamos el principio del vídeo, sería un objeto que debe tener una función asociada a la llave Symbol.Iterator. Esta función lo que hace es retornar la instancia de la configuración del iterador NativeAlphabeticalOrderIterator. Observad que hay una diferencia entre los métodos. En un caso se está retornando un iterador y en otro caso un objeto iterable. Ambos tipos son nativos de JavaScript. Ahora vamos a ver cómo se deberían implementar las clases correspondientes a los iteradores para ver cómo cambian del patrón de diseño iterador frente a la versión nativa de JavaScript. Tenemos en primer lugar una clase AlphabeticalOrderIterator que va a ser común en las dos implementaciones. Y en esta clase encontraríamos los atributos comunes en el patrón iterador, como son la colección de la clase WorldCollection, la posición por la que el iterador se encuentra, y Reverse, que es una configuración que nos permite saber si la iteración se debe hacer en un orden u otro. Por otro lado, encontramos el constructor donde se inicializan estos atributos. Teniendo en cuenta que si tenemos la opción Reverse activada, el punto de partida del iterador será diferente. El método Current nos retorna el elemento por el que el iterador se encuentra. Y finalmente, el método HasMoreElements retorna True o False en función de si el iterador ha concluido de recorrer todos los elementos y para ello se tiene en cuenta el atributo Reverse. Para concluir, el método Next, que sería el encargado de avanzar al siguiente elemento que se debe iterar, es diferente en función de si estamos implementando la solución nativa o la basada en el patrón de diseño del libro de la banda de los cuatro. Empecemos viendo el método Next de la implementación clásica, donde podemos ver cómo este método recupera el elemento y avanza la posición en función de si se está recorriendo en un orden u otro. Este método es el que vamos a cambiar entre una y otra implementación. Si nos fijamos en la implementación nativa, el método Next, en este caso, va a retornar un objeto con los atributos Value y Done. El atributo Value es el elemento por el que el iterador está en ese momento de la iteración. Y por otro lado, el atributo Done debe retornar el valor True o False en cuestión de si se ha terminado o no la iteración. La clave es que ahora estamos cumpliendo con la interfaz que espera nativamente JavaScript para que un objeto se convierta en un iterador. Con estos cambios podemos conseguir nuestro objetivo y tener el patrón iterador implementado nativamente, pero respetando el patrón de diseño iterador. En resumen, el patrón iterator es una herramienta que nos permite evitar el acoplamiento en tus proyectos y en un vídeo anterior vimos en profundidad este patrón de diseño, pero en este vídeo hemos visto cómo se puede implementar nativamente en el lenguaje JavaScript, quedando integrado en el lenguaje siendo mucho más claro y transparente el código que se genera. Como siempre, lo más importante no es implementar el patrón tal como se ha mostrado, sino que seas capaz de reconocer el problema que este patrón está resolviendo y cuándo puedes o no implementarlo en tu solución, ya que la implementación variará según el lenguaje de programación que utilices. Recuerda, comprender la intención detrás del patrón iterator y saber cuándo aplicarlo de manera efectiva es lo más valioso. No olvides darle like al vídeo, dejar tus comentarios, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!